Evangelio de hoy viernes 4 de Agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 4 de Agosto celebramos a San Juan María Vianey. Lectura del Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 1, del 4 al 11, 15 al 16, 27 y 34 al 37. El Señor habló a Moisés y le dijo, Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes, es la fiesta de los panes a cimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante siete días. El primer día de estos, se reunirán en una asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. El séptimo día, se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, Dí a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas siete semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado, en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes, es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes, comienza la fiesta de los campamentos dedicada al Señor y dura siete días. El primer día, se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. Los siete días, harán ofrendas al Señor. El octavo día, volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 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 Puesto que eres, Señor, bueno y clemente. Y todo amor por quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi suplicar. Escucha mi oración y a mi suplicar. Vendrán para adorarte y darte gloria. Pues sólo tú eres Dios. Y a tus obras, Señor, son cortitosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo. Todo amor y clemente. Todo amor y lealtad. Lenta la cólera. Ten compasión. Ten compasión de mí. Pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Y lealtaban. ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros, todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces, Jesús les dijo. Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¿Sigues feliciando y sigues haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás en gracia? ¿Sigues en gracia? ¿Qué estás haciendo para compartirla? Para hacer que crezca. Y la mejor manera de que crezca la gracia que tenemos en el corazón es sembrarla. Hacer que produzca semillas y se siembre esa gracia en otros corazones. De esa manera, entonces, de esa gracia que Dios ha puesto en tu corazón. Al rato hoy tenemos todo un jardín lleno de plantas vivas. Es decir, personas que se han convertido a Dios porque los has invitado, los has llevado a la fe. Les has compartido la fe. Así que hoy es un día especial para empezar, para ponerte a evangelizar, para compartir esta fe, ese tesoro de la fe, de la gracia con otras personas. Envoquemos al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. El Evangelio. Dice el Evangelio de hoy, hoy precisamente celebramos a San Juan María Villanay, el santo cura de Ars, patrono de todos los párrocos. encomendémonos a él para que tengamos en la iglesia muchos y muy santos párrocos muy santos pastores, pastores de almas y dice el evangelio de hoy que Jesús fue a su tierra y se puso a enseñar en la sinagoga y entonces dice la gente se asombraba de los milagros que hacía y decía ¿de dónde has sacado este todos esos poderes para hacer milagros? ¿no es hijo de María? ¿no están entre nosotros sus hermanos, sus hermanas? y estaban todos admirados pero no creían en él entonces Jesús les dijo el profeta sólo es despreciado en su propia patria y en su propia casa y dice ¿y no pudo hacer ahí muchos milagros? por la incredulidad de ellos ¿cómo aplicamos este evangelio en nuestra propia vida? sobre todo si eres una persona y somos personas que vamos a misa que comulgamos que con frecuencia estamos participando en la eucaristía el peligro de esto es caer en la rutina la rutina es un gran peligro para los cristianos asiduos en la fe la rutina ¿qué quiere decir eso? el acostumbrarnos a la gracia acostumbrarnos a eso a estar yendo a misa, comulgando, rezando pero si no nos ponemos las pilas en compartir ese tesoro y nomás nos quedamos con la costumbre y vamos a misa por costumbre nos volvemos, es una frase fea dice nos volvemos cristianos come hostias y calienta bancas si no nos ponemos a evangelizar si si no compartimos ese tesoro que tenemos entre nosotros como esas personas de la tierra de Jesús del lugar del pueblo de Jesús que no le creían porque se habían acostumbrado a él y no querían ver que en Cristo por la costumbre por la fuerza de la costumbre que siempre lo veían ahí no querían ver que Cristo es el Señor que Cristo es Dios que Cristo no es un hombre cualquiera sino verdadero Dios y verdadero hombre donde se da la unidad hipostática de las dos naturalezas naturaleza divina y naturaleza humana y si no queremos creer porque nos hemos acostumbrado no vamos a ver milagros es decir necesitamos creer para ver el milagro de la Eucaristía que tenemos todos los días entre nosotros y y cuando recibimos la Eucaristía necesitamos comprometernos a compartir ese regalo con otras personas es decir traer a alguien más a misa convencer a alguien más de que venga a misa de que vale la pena venir a misa ponerse en gracia prepararse y recibir la comunión y recibir a Cristo la Eucaristía y ver el milagro y convencernos y convencer a otros de que Cristo está muy vivo ese Dios verdadero Dios y verdadero hombre está aquí entre nosotros en el templo en cada sagrario en cada misa ese es el el verdadero reto que nos presenta el Evangelio de hoy del día de hoy creerle a Cristo y por lo tanto hacer lo que nos manda ponernos a evangelizar ser verdaderos soldados dinámicos activos guerreros de Cristo tenemos que ser guerreros de Cristo día con día evangelizar a los demás que el Señor te bendiga te guarde te muestre ese rostro te conceda su paz y la Virgen te envuelva con su manto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén pongámonos las pilas pongámonos a evangelizar creámosle a Cristo nos vemos cuando nos veamos toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Amén